... Tiene la palabra el diputado José Arnaldo Ruiz Aragón. Gracias, señor Presidente. Señor Jefe de Gabinete de Ministros, quería manifestarle, o contarle tal vez, si es que no lo sabe, acerca del monotributo social agropecuario. Fue una política implementada en el año 2009 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que permitió que más de 53.000 pequeños productores y más de 55.000 adherentes conquisten o tengan derechos sociales previsionales también. El Estado se hacía cargo del 100% de sus aportes, 50% desarrollo social de la Nación, 25% la AFIP, y 25% el Ministerio de Agricultura, hoy agroindustria. El 2 de julio, una resolución del Ministerio de Agroindustria dice que del 2 de julio al 10 de agosto todos los efectores inscriptos deben reempadronarse en el registro, en esa fecha, por supuesto, para saber y volver a detallar quiénes son los que reciben esos beneficios. Pero además manifiestan que lo harán hasta diciembre del 2018 y que a partir de ahí ese 25% del aporte que se hacía cargo a agroindustria lo deberán hacer los propios efectores, es decir, aquellos que están inscriptos con su dinero. Esto representa 260 pesos, pero que para nosotros, para quienes charlamos y conocemos la situación de los pequeños productores que no facturan más de 70.000 pesos anuales, son muy costosos. Representa 340 millones de pesos para el Ministerio de Agroindustria anuales, que no es mucho en relación a todo lo que se le perdonan a los grandes dueños del campo y a los grandes terratenientes de la Argentina. Yo quiero que ustedes sepan que la situación que se vive en Corrientes son 5.000 familias las afectadas, más subgrupos familiares, podríamos hablar tranquilamente de 20, 25.000 personas. ¿Qué piensan hacer en esta situación? ¿Hasta cuándo este ajuste que están haciendo va a seguir afectando a mi querida provincia, a la provincia de Corrientes, pero además a los pequeños productores y seguramente a muchas otras provincias de nuestro querido país? Muchas gracias. Gracias, señor diputado.